En el vídeo anterior hablamos de los refranes, de por qué existen, desde cuándo o de por qué son tan importantes para la comunidad lingüística, entre otras cosas. Si aún no lo viste te dejo por aquí o por aquí el enlace para que vayas a verlo ya. En este nuevo vídeo os voy a enseñar algunos de los refranes españoles más conocidos y que tienen un origen bastante curioso. Así que si os gusta decídmelo en los comentarios y haremos una segunda parte. Ahora sí, quédate que te lo cuento. Seguro que todos conocéis la expresión más vale tarde que nunca. Una expresión que utilizamos para decir que, bueno, aunque hagas algo tarde es mejor que no hacerlo. ¿Y de dónde viene esta expresión? Pues esta expresión se atribuye al filósofo antiguo Diógenes de Sínope, también llamado el Cínico. Quien al ser por lo visto criticado por bastantes personas tras su intento de aprender solfeo a la vejez, este contestó más vale tarde que nunca. A caballo regalado no le mires el diente. Un proverbio que significa generalmente que cuando te hagan un regalo no le pongas pegas, que aunque no te guste no te quejes. Esta expresión surgió como consecuencia de la edad de los equinos, los caballos, ya que a partir del estado de los dientes del animal se puede determinar su edad y su estado de salud. A los dos años el caballo cambia la dentadura y nacen unos dientes nuevos de un color amarillento. Pero obviamente con el pasar de los años se empiezan a desgastar productos de la masticación. Así que si te regalan un caballo, pues cógelo y ya está. Me encantaría tener un potrillo regalado por Bertino Bordi. Master of de potrillos. ¿No se hizo así? Te regalo uno. Quien fue a Sevilla perdió su silla. Esta es una de mis favoritas. Una expresión que utilizamos cuando alguien pierde el turno de algo. Y el origen de esta es la pelea que enfrentó a dos hombres por el arzobispado de Sevilla. Por lo visto el primero se marchó a Santiago de Compostela para preparar el cargo del segundo. Pero cuando volvió, este le había quitado su cargo. Esto ocurrió en Sevilla en el siglo XV y nuestros protagonistas se llamaban Alonso de Fonseca el Viejo y Alonso de Fonseca el Mozo. Tío y sobrino respectivamente, arzobispos de Sevilla y arzobispos de Santiago de Compostela respectivamente. El hecho es que Santiago de Compostela en aquel momento vivía unos momentos un poco difíciles. Por lo que el sobrino pidió ayuda a su tío, ya que este tenía bastante más experiencia. Todo esto para que fuera a esta ciudad y tratara de ponerla en orden, de pacificarla. De manera que pudiera tomar posesión del sillón arzobispal tranquilamente. Y mientras, él le guardaría su sillón en Sevilla. Y así hizo el tío. Y tras concluir con éxito su misión en Santiago, se dirigió a Sevilla, donde le esperaba su puesto como arzobispo. Porque ¿cuál fue su sorpresa? Cuando al volver, su sobrino no quería devolverle el cargo. El enfrentamiento entre tío y sobrino creó un gran revuelo y hubo que recurrir a un mandato papal, a la intervención del rey castellano Enrique IV, ¿cuarto? Y al ahorcamiento de algunos de sus partidarios para que el bueno de Alonso el Viejo recuperara su puesto como arzobispo de Sevilla. Tomando desde aquel momento popularidad la frase, quien fue a Sevilla, perdió su silla. A esto tengo que añadir por experiencia personal que gracias a la picaresca, también existen otras frases que nos sirven para rebatir estos argumentos. Ya que si nos dicen, quien fue a Sevilla, perdió la silla, pues quien fue a Jerez la recuperó otra vez. La siguiente es como Pedro por su casa. Y es que, ¿quién no ha oído alguna vez esta expresión para indicar que alguien está cómodo en una situación en la que no debería? El origen de este refrán se remonta a la conquista de Huesca por el rey Pedro I de Aragón. Y es que se dice que este monarca fue en plan Aragorn y conquistó la ciudad sin apenas resistencia. Y de ahí nació una nueva expresión. Entrarse como Pedro por Huesca, que con los años se transformó en como Pedro por su casa. Y hasta aquí las expresiones de hoy. Espero que os hayan gustado, que os parezcan por lo menos interesantes. Dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras favoritas. Y si queréis una segunda parte, también podéis dejarme expresiones que conozcáis para que las conozcamos todos. Así que nada más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!